En una de las heladeras de la farmacia faltaban, digamos, unas cajas con unos pens, que son dispositivos de autoinoculación de insulina. En la farmacia del Hospital Misericordia se sustrajeron pens de insulina por un valor de casi 100.000 pesos y un fiscal investiga el hecho. En tanto, reconocen que hay malestar entre el personal por la tercerización de servicios en ese sector. No había ninguna puerta, digamos, forzada, ningún elemento roto, no había ninguna desorden. Lo único que constató fue específicamente el faltante de ese elemento. ¿Existe alguna cámara que pueda, a lo mejor, identificar los movimientos que se produjeron en la farmacia? Internamente, donde está ubicada la heladera esa, no hay cámaras. Hay cámaras por fuera, fuera del servicio, bueno, todo eso está siendo analizado por la justicia. Imaginamos que debe ser un área restringida, no cualquiera puede entrar a ese sector. Exactamente, exactamente, solamente el personal de la farmacia. Bueno, desde el gremio dijeron con cierta molestia que se había allanado el domicilio de varios trabajadores del hospital, incluso de una de las personas que había hecho una denuncia en su momento. Exactamente, incluyó el fiscal, digamos, en sus procedimientos, incluyó también a este agente que fue el que constató este robo. Eso es terreno del fiscal, nosotros no tenemos, no conocemos cuál es la línea de investigación o por qué realicen o a quienes, digamos, llaman a declarar, indagan o donde realizan los allanamientos. ¿En este momento se está desarrollando alguna clase de concesión o tercerización de tareas o labores de la farmacia con una empresa externa? Lo que se hace, lo que se ha firmado el Ministerio de Salud es un convenio con una empresa para lo que es la sistematización del stock y de los movimientos, digamos, de insumos de la farmacia en todos los hospitales de la provincia. En este hospital todavía no se ha podido implementar, justamente porque es el argumento de algunos delegados de los gremios de que sería una tercerización, una privatización de la farmacia, cosa que no es así.